Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida? Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti ¡Combardía! ¡Combardía! Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte ¿De quererte es tu maldito orgullo? El peor enemigo en tu vida ¿Qué me obliga a dejarte en soledad? Más te empeñas en negarlo, diciéndote fue cobardía ¿Cómo puedes decir que caminía, que me hace falta valor, querida? Si por amarte casi nunca dormía, que ahora muero lentamente sin ti ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida? Si por amarte casi nunca dormía, que ahora muero lentamente sin ti No entiendo el motivo de mi llanto Me quieres, sin embargo estoy muy triste Debería de estar feliz y muy contento Y dar gracias a Dios que me quisiste Hay veces que me siento muy contento Muy feliz por tenerte aquí a mi lado Déjame arrullar este hermoso sueño Y vivamos por siempre enamorados Tú eres lo más grande de mi vida Tú eres el más bello pensamiento Acércame más a tu cuerpo Y dime que me quieres con un beso Hay veces que me siento muy contento Muy feliz por tenerte aquí a mi lado Déjame arrullar este hermoso sueño Y vivamos por siempre enamorados Y vivamos por siempre enamorados Acércame más a tu cuerpo Acércame más a tu cuerpo Y dime que me quieres con un beso Y dime que me quieres con un beso Oh, 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 oh Cobran vida Lujos de aquí Dentro de allá Por olvidarte Tengo prisa Aquí en la mesa De este bar Quise encontrar La alegría Con cigarrillos Y por Y una mujer Por compañía Quería olvidar Aquel amor Y en otros besos Tu calor Pero jamás Nadie me amó Como tú Como tú Como tú Me amaste Como tú Como tú No hay nadie Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Aquel amor Como tú Como tú Como tú No hay nadie Ok obsession Y va a ser Una casita de ladrillo y de tejita, para que tú la adornaras. Pero se perdió la siembra, no hubo nada de cosechas, y de pilón un camión mató a mi junta. Me tendré que ir pa'l norte, y pasarme al otro lado, aunque cruce el río nadando. Me dirán que soy mojado, que pasé de contrabando, ¿Qué le he de hacer, si no tengo pasaporte? Y si logro trabajar, lo que gane he de guardar, sin andar de parrandero. A mi tierra he de volver, y primeramente Dios, otra junta he de tener. ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo fuera él, me entregaría completamente De noche y día, lo sabes bien Si yo fuera él, te estaría a mi mando siempre Si yo fuera él Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna Te sozaría de una por una Tu cuerpo frágil, tu desnudé Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna Te sozaría de una por una Tu cuerpo frágil, tu desnudé Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a tu puerta Por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él Te sozaría de una por una Ya no llores, corazón, no seas cobardes Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos, dos dos olas de perder Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no te espales Más no seas tonta, no te dejes engañar Hey, mi niño, ay, te dejo mi retrato En el tienes, el cariño que te di Cuando crezca, le platicas de su padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba, pon la cruz, que yo te diga Que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ay, te dejo mi perdón Te pedí no te burlaras De mi corazón herido, la tristeza y la nostalgia Nuevamente están aquí Te entregué mi mejor verso, mi poema, mi canción No esperaba, no esperaba, si te daba, si te daba, si te daba, si te daba, tanto amor Y presiento que aún te amo Aunque sufra más mi corazón Creo en el amor Creo en el amor Aunque tenga la alberida Creo en el amor Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor 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 Aunque tenga demeridad Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Aunque tenga demeridad Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Y aunque creo en el amor Creo en el amor Si quieren saber quién soy Necesitan una audiencia Para conocerme a mí Se necesita paciencia Yo arreglo todos los casos Sé que soy de los mejores Revivo huertos a veces Y paro algunos temblores Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Pasito Camanei Yo soy, yo soy Juan Camanei Una viejita que estaba ya casi para morir No más me miró a los ojos y luego empezó a reír Iba cruzando la calle, pasó un carro muy volado Y lo paré con las manos, lo pasé del otro lado Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy Juan Camanei De chicas ya ni les cuento, de tantas perdí la cuenta Y se enamoran de mí, luego que me las presentan Aquí no más les conté, pedacito de mi historia Que les podrá apantallar, pero se llenan de gloria Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Juancito Camanei Yo soy, yo soy John Camanei ¿Para qué te vas? Si hay tantas veces que te has ido Intentando siempre olvidarte de mi amor Que al final de cuentas no has podido ¿Para qué te vas? Si yo sigo siendo ese motivo El amante aquel que te enloquece Y que aparece como sombra en tu camino ¿Para qué te vas? Si en las madrugadas por sentirte amada Tú me buscarás ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos nunca encontrarás ¿Para qué te vas? Si sobran recuerdos de dulces momentos de felicidad ¿Para qué te vas? Al paloma unido, a buscar abrigo ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Al paloma unido, a buscar abrigo Si en las madrugadas por sentirte amada Tú me buscarás ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos nunca encontrarás ¿Para qué te vas? Si sobran recuerdos de dulces momentos de felicidad ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Al paloma unido, a buscar abrigo Tú regresarás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si en las madrugadas por sentirte amada Tú me buscarás ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos nunca encontrarás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ando entre muchos plazeres Ando entre muchos plazeres Pero no es tuyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Me estoy unido a tu amor Aunque la jaula sea Dios Aunque la jaula sea Dios No deja de ser fricido Háblen de montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y perdido Luego despierto y perdido Luego despierto y perdido Soy mucho mejor que nada Háblen de montes y valles Háblen de montes y valles Y estoy muriendo Y estoy muriendo Hoy de pronto tú me dices que te vas Que no puedes continuar más a mi lado Que lo nuestro terminó y es por demás Es inútil que te busque, se ha acabado Más presiento que estamos equivocados Porque tú sabes muy bien que nos amamos Y lo nuestro no se puede así acabar Como siempre y como antes yo te amo Como siempre y como antes yo te amo Como siempre y como antes te amaré Como siempre y como antes soy humano Y perdóname mi amor si es que pequé Perdóname mi amor si te he ofendido Pero es que a veces mi tonto orgullo No me deja demostrar realmente Cuanto te quiero Amor te pido reflexiones Porque esto no es motivo para decirme adiós Más presiento que estamos equivocados Porque tú sabes muy bien que nos amamos Y lo nuestro no se puede así acabar Como siempre y como antes yo te amo Como siempre y como antes yo te amo Como siempre y como antes te amaré Soy humano y perdóname mi amor si es que pequé Y perdóname mi amor si es que pequé Y perdóname mi amor si es que pequé Tienes en tu mirar algo que engañas Algo que yo jamás podré olvidar Solo sé que tienes negra el alma Ya cansada de sufrir y de llorar Castigo es lo que tu alma necesita Castigo para que dejes de engañar Volveré cuando tu juventud marchita Volveré cuando tu juventud marchita Se arrepienta Ya cansada de llorar Ya cansada de sufrir y de llorar Castigo es lo que tu alma necesita Castigo es lo que tu alma necesita Castigo para que dejes de engañar Castigo para que dejes de engañar Volveré cuando tu juventud marchita Castigo para que dejes de engañar Si arrepienta Ya cansada de llorar Castigo para que dejes de engañar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Llego tuyo y sufro por el orgullo de esa mujer sin conciencia. Eso se lo dejo a Dios, Él borrará mi tristeza. Si ya se fue que te acerco, ya no ha de volver y nunca quiero que vuelvas. Dios mío, tengo pasión, te estoy pidiendo clemencia. Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo. De esa mujer sin conciencia. Sin herir las consecuencias de tu brusca indiferencia, sin que te importara el llanto de quien te ha querido tanto, decidiste tu partida. ¿Qué fue lo que te motivó siquiera alguna razón que te faltaba conmigo? ¿Por qué ninguna explicación a este pobre corazón que ha sido bueno contigo? ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué haces esto conmigo? Si sabías que iba a sufrir y sin embargo te has ido. ¿Por qué me dejas así con el corazón herido que no puede resignarse a vivir sabiendo que te has perdido? ¿Por qué me dejas así? 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 Vengo a decirte adiós, chaparrita lisa, porque me voy mañana para otras tierras. Solo le pido a Dios que siempre me quieras, que no vayas a olvidarme, que nunca dejes de amarme, porque me olvida de pena. Dame tu despedida con una sonrisa, no quiero verte triste ni ser llorosa, pues cuando ya regrese criatura hermosa. Te voy a colmar de flores, te voy a dar mis amores, y tú vas a ser mi esposa. No vayas a pensar que yo estando lejos, me pueda yo olvidar de tus lindos ojos, si llevo en mi el sabor de tus labios rojos. Tus palabras calman mis penas, tus brazos son mis cadenas, y tú formas mis antojos. Dime tu despedida con una sonrisa, no quiero verte triste ni ser llorosa, pues cuando ya regrese criatura hermosa. Te voy a colmar de flores, te voy a dar mis amores, y tú vas a ser mi esposa. Dicen que las mexicanas tienen fuego en la cintura, Bailando nadie les gana cuando se toca esta cuña. Cuentan que la michoacana tiene la boca chiquita, Dicen que la sonorense tiene la cara bonita, Dicen que en aguas calientes todas las rujas están buenas, Pero cuando veo una tabasqueña, toda la sangre se me alborota, Y si yo veo una tapatía, yo me enchino todo de alegría. No hay, no hay, no hay, como tan pequeña, ni cachanilla, no hay. No hay, no hay, no hay, como acapulqueña, ni guajaqueña, no hay. No hay, no hay, no hay, como polimense y guanajuatense, no hay. No hay, no hay, no hay. Para viejas buenas, las de Chihuahua. Con vosotras, no hay. Dicen que las mexicanas tienen fuego en la cintura, Bailando nadie les gana cuando se toca esta chumbia, Cuentan que la michoacana tiene la boca chiquita, Dicen que la sonorense tiene la cara bonita, Dicen que en aguas calientes todas las rujas, ¡Ay, qué buenas! Con la palabra comparable con una pollita chilanga, mamá. Pero cuando veo una tabasqueña, toda la sangre se me alborota, Y si yo veo una tapatía, yo me enchino todo de alegría. ¡A ver, bro! No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. Tamaulipecas, región montanas, veracruzanas, saben gozar. Con queretanas y las poblanas y yucatecas, quiero bailar. Las gallaritas y morelenses, sinaloenses, qué lindas son. Las duranguenses, zacatecanas, y chiapanecas, saben bailar. No hay, no hay, no hay. Como mexicanas, mira compadre, no hay. No hay, no hay, no hay. Que para bailar y para gozarla, no hay. No hay, no hay, no hay. Como mis paisanas en este mundo, no hay. No hay, no hay, no hay. Como mexicanas, mira compadre, no hay. No hay, no hay, no hay. Para bailar y para gozarla, no hay. No hay, no hay, no hay. Como mis paisanas en este mundo, no hay. Música Pero hoy está mi negra, se formó el rumbo Pero hoy está mi negra, se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Pero ya pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se dejan de formar Listas las trompetas Pronto afinarán Listas las maracas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Pero hoy está mi negra, se formó el rumbo Pero hoy está mi negra, se formó el rumbo Risto y haga rumbo Se formó el rumbo Risto y haga rumbo Se formó el rumbo Pero ya pronto la fiesta va a empezar Cada pareja se debe de formar Listas las trompetas Pronto afinarán Listas las maracas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor Querida, si por amarte casi nunca dormía ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida, si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo el motivo de mi llanto Me quieres, sin embargo estoy muy triste Debería de estar feliz y muy contento Y dar gracias a Dios que me quisiste Hay veces que me siento muy contento Muy feliz por tenerte aquí a mi lado Déjame arrullar este hermoso sueño Y vivamos por siempre enamorados Tú eres lo más grande de mi vida Tú eres el más bello pensamiento Acércame más a tu cuerpo Y dime que me quieres con un beso Hay veces que me siento muy contento Muy feliz por tenerte aquí a mi lado Déjame arrullar este hermoso sueño Déjame arrullar este hermoso sueño Acércame más a tu cuerpo Y dime que me quieres con un beso Y dime que me quieres con un beso No, 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 no Tie la mujer Más mis recuerdos cobran vida Lujos de a ti dentro de allá Por olvidarte tengo prisa Aquí en la mesa de este bar Quise comprar la alegría Con cigarrillos y porno Y una mujer por compañía Quiere olvidar aquel amor Y en otros besos tu calor Pero jamás también mi amor Como tú Como tú Como tú Me amaste Como tú Como tú No hay nadie Como tú 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 Me amaste Como tú 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 Que pase de contrabando Como tú Primeramente Primeramente Dios Como tú 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 Si yo fuera él, me entregaría completamente De noche y día, lo sabes bien Si yo fuera él, te estaría a mi mando siempre Si yo fuera él Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna Te sojaría de una por una Tu cuerpo frágil, tu desnudé Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna Te sojaría de una por una Tu cuerpo frágil, tu desnudez Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él Si yo fuera él Ya no llores, corazón No seas cobardes Ay, que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores, corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Nosotros olas de perder Yo me muero Yo me muero Y tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo A navegar Ten cuidado Ten cuidado Pisa bien Y no te espales Más no seas tonta No te dejes Engañar En mi niño Ay, te dejo Mi retrato En el tienes En el tienes El cariño Que te di Cuando crezca Le platicas De su padre Más no le digas Que me traicionaste a mí En mi tumba En mi tumba Pon la cruz Que yo te diga Que sea negra No la quiero De color Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Ay, te dejo Mi perdón Te pedí No te burlaras De mi corazón No esperaba No esperaba Que te fueras Si te daba Tanto amor Y presiento Que aún te amo Aunque sufra Aunque sufra Más Mi corazón Creo en el amor Aunque tenga la herida Creo en el amor Aunque llore De tristeza Creo en el amor 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 Aunque tenga la herida Creo en el amor Creo en el amor Aunque llore De tristeza Creo en el amor Creo en el amor Y aún creo en el amor Creo en el amor Aunque tenga la almeridad Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Creo en el amor Aunque tenga la almeridad Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Y aún creo en el amor Creo en el amor Si quieren saber quién soy Necesitan una audiencia Para conocerme a mí Se necesita paciencia Yo arreglo todos los casos Sé que soy de los mejores Revivo huertos a veces Y paro algunos temblores Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Pasito Camanei Yo soy, yo soy Juan Camanei Una viejita que estaba Ya casi para morir Nomás me miró No más me miró a los ojos Y luego empezó a reír Iba cruzando la calle Pasó un carro muy volado Y lo paré con las manos Lo pasé del otro lado Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Juancito Camanei Yo soy, yo soy Juan Camanei Juancito Camanei De chicas ya ni les cuento De tantas perdí la cuenta Y se enamoran de mí Luego que me las presentan Aquí nomás les conté Pedacito de mi historia Que les podrá apantallar Pero se llenan de gloria Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Juan Camanei Yo soy, yo soy Juancito Camanei Yo soy, yo soy John Camanei Gracias por ver el video. 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 Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Ando entre muchos placeres, ando entre muchos placeres, pero no es tuyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, estoy unido a tu amor. Aunque la jaula sea Dios, aunque la jaula sea Dios, no deja de ser suicido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vengo a decirte a Dios chaparrita lisa. ¿Por qué me voy? Te da miedo? Que me voy mañana para otras tierras. ApareceRIfeless. Que no vayas a olvidarme, que nunca dejes de amarme, porque morirá de pena. Dame tu despedida con una sonrisa No quiero verte triste ni irte llorosa Pues cuando ya regrese grita tu hermosa Te voy a colmar de flores, te voy a dar mis amores Y tu vas a ser mi esposa No vayas a pensar que yo estando lejos Me pueda yo olvidar de tus lindos ojos Si llevo en mi el sabor de tus labios rojos Tus palabras calman mis penas, tus brazos son mis cadenas Y tu forma en mis andojos Dame tu despedida con una sonrisa No quiero verte triste ni irte llorosa Pues cuando ya regrese criatura hermosa Te voy a colmar de flores, te voy a dar mis amores Y tu vas a ser mi esposa Y tu vas a ser mi esposa Dicen que las mexicanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie les gana cuando se toca esta cumbia Cuentan que la michoacana tiene la boca chiquita Dicen que la sonorense tiene la cara bonita Dicen que en aguas calientes todas las rugas están buenas Mas no hay nada comparable con una pollita chilanga y mamá Pero cuando veo una tabasqueña toda la sangre se me alborota Y si yo veo una tapatía yo me enchino todo de alegría No hay, no hay, no hay como Tampiqueña ni Cachanilla no hay No hay, no hay, no hay como Acapulqueña ni Oaxaqueña no hay No hay, no hay, no hay como Tolimense y Guanajuatense no hay No hay, no hay, no hay Para viejas buenas las de Chihuahua Y con nosotros no hay Dicen que las mexicanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie les gana cuando se toca esta cumbia Cuentan que la michoacana tiene la boca chiquita Dicen que la sonorense tiene la cara bonita Dicen que en aguas calientes todas las rugas ¡Ay, qué buenas! Para comparables con una pollita chilanga y mamá Pero cuando veo una tabasqueña toda la sangre se me alborota Y si yo veo una tapatía yo me enchino todo de alegría ¡Ah, bebo! No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Tamaulipas, Regió Montana, Veracruzana, saben gozar Con queretanas y las poblanas y yucatecas quiero bailar Las gallaritas y morelenses, sinaloenses, que lindas son Las duranguenses, zacatecanas y chiapanecas saben bailar No hay, no hay, no hay Como mexicanas, mira compadre, no hay No hay, no hay, no hay Que para bailar y para gozarla, no hay No hay, no hay, no hay Como mis paisanas en este mundo, no hay No hay, no hay, no hay Como mexicanas, mira compadre, no hay No hay, no hay, no hay Que para bailar y para gozarla, no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!